Nos comentaron que había una inminencia hoy en este lugar, en el río Correntoso. Bueno, eso es el dato que nos tiraron. Entonces nos encontramos con Jesús Leoni, que viene desde el año 61 a pescar al Correntoso. Exactamente. En el año 61 aparecí en Villa Langostura, la hostería de Doña Hortensia, la granja, con sus hijos, Eduardito y Carlos. Y Eduardo me trajo acá la boca del Correntoso a pescar al principio de temporada, cuando estos eran todos arrayanes, antes de que se diagramara hacer el puente que iba a pasar justo adelante del hotel. Ahí empecé a venir a Langostura y pescaba de espigny. Hasta el año 70, que en el año 70 vino la prohibición de toda modalidad que no fuera exclusivamente mosca. Y ahí empecé con mosca y es el día de hoy que no dejé nunca de venir. Hasta viene cuando fueron las cenizas, hace unos años, ¿no? Porque esto es parte de mi vida. Yo Villa Langostura, para mí es mi segunda casa. Y yo tengo una casa que tengo en Mar del Plata, pero yo cuando la compré fue porque no pude coordinar con mi familia. Mi señora y mis hijas no querían acá porque era lejos y tuve que comprar en Mar del Plata. Pero a mí la felicidad hubiera sido haber tenido una casa acá. ¿Qué siente después de tantos años venir a Villa Langostura a realizar esto que para ustedes es un hobby, ¿no? Es parte de su vida. Y poder transmitirle la experiencia a otros pescadores. Bueno, yo me siento muy feliz. Yo acá conocí mucha gente. Tengo muchos amigos, queridos amigos de toda la vida. Y se ha formado en mí una cosa tan especial. Yo ya cuando llego a Bariloche, yo a Bariloche no voy. Llego al aeropuerto y ya directamente vengo para acá porque... Y cuando voy llegando por el Guapi, viendo el lago y sintiendo hasta los olores de la villa, de las flores, ya es una emoción, es una alegría y es un agradecer a poder hacerlo, ¿no? Yo amo la villa mucho, más de lo que se supone. Inclusive, hace... en el 11 creo que fue, en 2011, cuando fueron las cenizas del volcán de Puyegüe. Mucha gente que me veía me dice, León y vino igual. Sí, y pescamos bien ese año. Pescamos muy bien. ¿Cuál fue la mejor pieza que sacó en este lugar? Bueno, yo... claro, son muchos años. Yo tengo una de casi 8 kilos. Pero en los años de la época de Capraro, digamos, cuando funcionaba el hotel. Porque yo empecé a parar muchos años, paraba en la granja. Mis condiciones no me permitían hacerlo en el Correntoso. Cuando me permitió hacerlo en el Correntoso, paraba acá. Y era maravilloso. Porque eran todos pescadores. Era un ambiente impresionante. A pesar de eso, nunca dejé de ir a visitar a Doña Hortensia. Porque yo la quería y la sigo queriendo muchísimo, a pesar de que ya no esté. Eduardito Hensel lo sabe muy bien. No, eso... no sé yo cómo explicarlo. Pero para mí esto es algo realmente muy, muy especial. Y las truchas que se sacaban acá en aquellos años, era impresionante. Nosotros, ponele que en la década del 70 y pico, 80, entrar 15 veces al agua y tener 15 piezas. Y todos los días había piezas de 3, 4, de 4, de 5, de 6 kilos. Cosa que ya no ocurre, ¿no? No, hoy cuando sale una de 4 kilos es una extraordinaria pieza. Pero en aquellos años era muy común y sacar varias por día. Inclusive acá, mi amigo Lombardini tiene una de 7, 900. Y acá creo que Chiche, con una mosca que yo le regalé, que ataba yo. Que era una muerte blanca, que la había atado con pelo de oso polar. Sacó una de 9 kilos. No, esto era maravilloso. Ahí están sacando una pieza, ¿puede ser o no? Sí, se está pescando... se está pescando dentro de todo bien. Se han sacado varias. Hoy todos han tenido pique, hemos tenido pique todos, sí. Sí, está... para ser principio de temporada, está bueno. Está bueno, está bueno. Y el río está hermoso, porque el río, que está alto, tiene además la ventaja que el guapi está crecido, y según mi opinión, al estar crecido, el agua no entra con la velocidad como si el guapi estuviera abajo. Entonces la trucha, que busca su comodidad para alimentarse, en vez de estar lejos, entra y come acá en la zona del río, porque es una velocidad, digamos... La corriente es ideal. Es perfecta para pescar el río. Está excelente, las condiciones del río están excelentes. Ahí tiene una linda pieza este muchacho.